Bésame Bésame mucho Como si fiera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fiera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte Muy cerca mirarme en tus ojos Verte junto a mí Pensa que tal vez mañana ya estaré Muy lejos, muy lejos de ti Bésame 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 mucho Como si fiera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame 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 Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Ves a que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Ves a mí, ves a mí mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ves a mí, ves a mí mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después.